Doctora, ¿cómo le va? Buen día. Hola, buenos días. Gracias, igualmente. Últimos días de la primera gestión de la Alianza y también con novedades porque ha llegado un equipamiento muy importante a la ciudad. Sí, bueno, seguimos trabajando como siempre. La verdad que, bueno, dentro de... siempre gestionando en distintas áreas de nivel nacional y provincial. Y bueno, hoy tuvimos la grata sorpresa, hoy tempranito, por eso estuvimos recibiendo parte de un material gestionado en la Secretaría de Ambiente de Nación para poder contribuir al cuidado del medio ambiente en general dentro de un área que se llama Ciudades Sustentables. Por eso es que estuvimos recibiendo contenedores para usar en los espacios públicos, sobre todo, campanas de reciclado, que son estas de colores que están viendo, que son específicamente para que los vecinos ahí puedan depositar por un lado cartón, por otro lado vidrio y por otro lado metales. Correcto, sí. Ya los vamos a estar... Lo contaron alguna noche en el canal. Sí. ¿Y dónde van a estar ubicados? Vamos a poner en el Parque Evita, en el Parque de la Democracia y en el Polideportivo. Son tres sets, digamos, de tres cada uno, que los tenemos que identificar todavía con calcomanías, pero ya los vamos a estar distribuyendo. Así que los vecinos van a poder colocar los residuos en cada una de estas campanas. En cada una, respetando por la separación, respetando el tipo de material que ahí se tiene que depositar. Incluso hasta si le queda cómodo, puede llevar de su casa o si tiene por ahí un día gran cantidad, también lo puede llevar hasta ahí, porque eso se va a estar recolectando de manera diferenciada. Siempre va a contribuir al modelo de separación y a poder seguir profundizando en aquellos hogares donde todavía no se separan los residuos. Qué bueno, qué bueno. Ensuciamos menos la ciudad también de esta manera. Sí, desde ya. Es algo... Aparte son bien vistosos, va a llamar la atención y eso también va a poder generar que tengas ese incentivo como para poder llevarlo ahí. Tenemos que educar a nuestros hijos entonces en esta cultura de la separación y de la ciudad limpia, ¿no? Dejar de tirar los papelitos de los caramelos en la calle cuando abrimos algún caramelo en la... Sí, desde esas pequeñas cosas hasta llevar a grandes acciones que generalmente tienen que llevar adelante las grandes empresas, pero todo contribuye para cuidar a nuestro planeta. Totalmente. ¿Y los contenedores, Flavio, dónde van a ir? Los contenedores los estamos reservando para los eventos especiales tanto de la municipalidad como de instituciones o asociaciones que tienen alguna actividad particular y que nos solicitan. Ahí se los estamos llevando. No estamos poniendo más en la vía pública porque en nuestra experiencia esto ha ido en contra de la separación de residuos, ya que los vecinos mezclan porque, bueno, por ahí poner un contenedor en la cuadra da la impunidad, si se quiere, de cualquiera va y tira. Total, uno no puede saber quién es el vecino que no está respetando los días, por ejemplo. Entonces, por esa razón es que no estamos llevando más contenedores a los barrios. Están los que están y que nos vamos a estar incorporando más en los barrios, digamos. Este envío no tiene nada que ver con el anterior. El anterior era el plan Habitat. Hace unos años, dos años, si mal no recuerdo, recibimos por el plan Habitat. Pero esto fue un proyecto aparte que preparamos desde la Secretaría de Relaciones con la Comunidad y que ahora es donde se concreta la entrega de los materiales. Llegaron cajas con luces LED también. Eso te iba a comentar. Como el plan es de ciudades sustentables, entonces también nos enviaron 24 equipos de luces LED que van a ser colocados en distintos lugares de la ciudad, que viene a reforzar todo el trabajo que desde Obras Públicas se está haciendo con el reemplazo de equipos viejos, con esta nueva tecnología que nos permite ahorrar muchísimo dinero. Y también, esto en unos días más, en esta semana, van a llegar 10 equipos de luminarias solares, que esa no hay ninguna en Ramírez actualmente. Y bueno, eso dentro de este mismo proyecto se ha gestionado, así que van a estar llegando en unos días más. Deja la vara bien alta, Flavia. ¿Y quién la va a reemplazar a partir del martes que viene? Ah, bueno, el martes próximo se entera. El intendente tiene que hacer el anuncio. Exactamente. No, pero bueno, siempre esto se trabaja en equipo. Pero hay una continuidad en la política, por supuesto. Por supuesto, por supuesto. Como muchas veces decimos, esto realmente es un trabajo en equipo y que el que continúe en mi lugar va a llevar adelante y va a profundizar todo lo que hemos venido haciendo hasta ahora. Bueno, yo digo que usted lo reemplaza a Riffel y Riffel que lo reemplace a usted, pero no sé, que me lo desmientan después total. Flavia, ha sido un gusto. Como siempre estuvieron en la Quinta de Olivos la semana pasada. Estuvimos con Gustavo el viernes en una reunión de intendente por el programa de País Digital. Muy bien, bien. Así que la verdad que, bueno, fue un momento importante. Bien, bien, bien. Es una situación que acerca a todas las tecnologías a los municipios pequeños como los nuestros. Había más de 120 municipios representados ahí ese día en la reunión y la verdad que nosotros nos vimos beneficiados también con computadoras y con todo un equipamiento que de otra manera no lo podríamos haber accedido. Bueno, el martes que viene entonces es el cambio de autoridades, ¿no? El día 10 vamos a estar haciendo... El martes a la noche. Sí, ya después llegará la invitación. Pero bueno, la idea es poder hacerlo frente a la municipalidad como en el 2015 con la presencia de muchos vecinos porque esto lo hacemos entre todos. Bien, bien. Y será la sesión preparatoria también que asumen los nuevos concejales, ¿no? Sí, sí, ese mismo día vamos a estar haciendo todo, ejecutivo y legislativo. Bueno, Flavia, siempre es un gusto y a disposición, ¿eh? Bueno, muchas gracias. Muy bien.